Hola chicas y bienvenidas un día más al canal. El vídeo de hoy tiene que ver con uno que subí, yo creo que el mes pasado puedo decir, que era el tag ese que tanto me habíais pedido de 15 productos que volverías a comprar si perdieses toda tu colección de maquillaje, que la verdad junta, difícil, dificilísimo. Pues este, este vídeo de hoy, me ha costado bastante más de pensar porque la situación es la siguiente, ¿qué 15 productos rescataría de mi colección de maquillaje si tuviese la oportunidad de rescatar algo? Entonces, bueno, esta gran idea la tuvo una de vosotras y cuando vi su comentario fue como, ¿eso? ¿eso es un vídeo? Por supuesto que sí, porque me encantó la idea. Entonces la verdad es que pensando en 15 productos que rescataría de maquillaje, de todo lo que tengo en mi colección, que es un montón, 15 es como insignificante, difiere un montón de lo que escogí en 15 productos que volvería a comprar o estos 15 que voy a rescatar. Porque la verdad, ya lo veréis, que es bien distinto. Sí, hay mucho maquillaje de alta gama, porque ciertamente si voy a tener que rescatar algo va a ser una barra de 50 euros, no la que me costó 3 euros, porque esa, bueno, pues no pasa nada. Aunque sea edición limitada, tendría que ser muy chula, muy chula, pero muy buenísima para que decidiera rescatar eso en lugar de la otra. Entonces no os voy a desvelar nada más, vamos a empezar. Y voy a empezar con el producto, que es como el que le tengo más cariño. El primero en el que pensé fue como, este me voy de cabeza a por él. Tampoco sé bajo qué situación te dejan rescatar 15 productos de maquillaje, porque si es un incendio yo no corro a por nada de mi maquillaje, porque vamos, para coger 15 cosas tarda un mundo. Este es el primer producto que pensé en él, es más por cariño que por uso y que por precio, ¿vale? Fue mi primera paleta de Urban Decay, la compré con mucha ilusión, porque además soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, lo tiene todo. Ya solo le quedan aquí las sombras de ojos, venía con un mini primer potion, de los de antes que venía con aplicadores de tipo gloss, y después los dos lápices, pero solo me quedan las sombras de ojos. Es una paleta que ahora no utilizo nada, son todas sombras de brillo, porque antes no venían combinadas así las paletas, era todo al brillo. Todos los nombres de las sombras están relacionados con Alicia en el País de las Maravillas, aunque eran sombras que Urban Decay tenía, y bueno, lo mejor de la paleta es que por aquí, creo, recordad que tiene un espejo, sí, tiene un espejo y tiene una escena. La verdad es que la pobre paleta está súper mazada, porque claro, yo cuando la compré, bueno, miento que no la compré, que me la regaló mi madre, porque vio que me hacía tanta ilusión que fue como, venga mujer, que te la compro yo. Pero claro, cuando la tenía, era de las pocas paletas que tenía, así que la utilicé un montón, y además, claro, por aquel entonces brillo, brillo, 100%. Voy a seguir con paletas de ojos, y la siguiente que rescataría, principalmente porque no sé si la siguen haciendo, es esta de Stila, tampoco vais a estar viendo, es de la línea de Eyes Are The Window, y este es el tono sol, y este, mirad que he puesto yo esta paleta en el canal, en YouTube, bueno, 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 bueno. Esta salió un montón, y me encanta. Esta ya se viene combinada en mates y brillos, y es una paleta que me chifla, tiene el famoso Kitten de Stila, que es precioso para todo, brilla, que da gusto. Y tiene unos colores muy muy bonitos, y la paleta la verdad es que ahora no la veis casi nunca en el canal, ya como no es tan nueva no la saco. Tampoco la pongo yo mucho, pero es una paleta a la que tengo muchísimo cariño, entonces la rescataría sí o sí. Esta no podría desaparecer, porque seguramente esta hubiese podido aparecer en el 15 productos que volvería a comprar también, porque es una paleta muy yo. Son mis tonos favoritos, cambio un poquito, algún dorado, algún marroncito, bueno, lo tiene todo. De pigmentación además me gusta mucho y las sombras son súper suaves. Otra paleta que pensé, esa no la pongas porque la puedes volver a comprar, y dije yo ya, pero no es lo mismo, no tiene la misma esencia que cuando la compraste, es esta, que parece que últimamente es la única que sale en mis vídeos, pero sí, es la Tarte y es Pro de Tarte, y esta la compraría por... La compraría porque la puse en el vídeo de cosas que volvería a comprar, y la rescataría porque es que esto... Yo creo que no hay día... Bueno, sí, hay muchos días que no la uso, pero los que no la uso pienso en ella. Digo yo, a ver, pongo la Tarte, y digo yo, no, mejor coge otra, por usar otras, porque tengo más paletas, pero es que viene tan bien combinada, yo no os puedo recomendar suficiente esta paleta. Yo si por mi fuera estaría en la colección de maquillaje de todo el mundo, que les gustan las sombras de ojos, claro, si no os pintáis los ojos, no os hace falta. Y de esta lo que me gusta, es que tiene de todos los colores, ¿vale? Tiene cálidos, neutros, tiene rosas, así un poco de moradito, tonos con brillo, tonos mate, viene perfecta. Y además tiene un espejo enorme. Entonces, por así decirlo, esta sí que es la paleta, la que lo junta todo. Yo creo que si me hubiese propuesto hacer una paleta, no lo hubiese hecho mejor, ¿eh? Y eso que no os voy a engañar, me encantaría. Soy doña paletas. Y después, por último, puse una aquí porque... Esta no la tengo muy segura. Pensé en ella. Yo creo que sí que la rescataría, pero bueno, no tengo así, así. Y es la Too Faced Peach, de todas las paletas de Too Faced, es la que más me gusta. Una porque es buenísima y otra porque los colores de dentro también me gustan. Cambian un poquito, no es solo marrones, aunque es casi todo. Pero bueno, ya me explico. Tieneis así algún tono clarito. Las sombras de Too Faced me gustan mucho. Hay verde, hay moradito. Bueno, me parece que estaba muy bien y es una paleta a la que le tengo mucho cariño cuando la compre. Yo creo que estuve como tres semanas pintándome con ellas y seguidas todo el rato. Era como este look y este, y ahora probamos este y ahora la otra. Y la verdad es que como me gusta tanto, huele tan bien y es muy curriña, pues dije yo, pues también la rescataría, hombre, pobrecita. Tenéis que perdonar los cambios de luz, pero es que hay una de nubes que no es normal. Y otra cosa de ojos, como veis, paletas rescataría muchas. Si lleváis por aquí un tiempo, sabéis que me encantan las paletas de maquillaje. Y claro, yo cuando empecé, como lo que más hacía la sombra de ojos, pues es de lo que más tengo. De rostro ahora también me gustan. Soy doña paletas. Y por eso es lo que más rescataría, porque les tengo mucho cariño. Y lo último de ojos que tengo, también es una mini paleta, es un cuarteto de sombras de ojos, y es el de Charlotte Tilbury. Y este lo rescataría porque es edición limitada, no simplemente por el precio, porque son carillas, y bueno, pues si pienso en rescatar algo, ya os lo comenté. Mejor que me haya costado un poco, que haya sido un esfuerzo, que no quiera volver a comprar. Vale. Y es este de aquí, ya sé que son solo cuatro sombras. No sé si la inversión del tiempo en rescatar ese producto, con el número de sombras que hay, compensa, pero la verdad es que me gusta un montón. Últimamente lo pongo mucho, mucho, mucho. Además estoy aprovechando ahora el verano, porque me parece que tiene unos tonos súper veraniegos. Aunque seguro que también lo uso en otoño. Por eso no va a haber problema. Y me gusta mucho la pigmentación de las sombras, me gusta cómo está configurada la paletita. Pues sí, es edición limitada, ya no la venden, entonces mejor la rescatamos. Y quizás si también tuviese la paleta larga, esta que salió el año pasado, me parece, de Charlotte Tilbury de sombras de ojos, hubiese aparecido aquí. Pero me hice la dura, no la compré. Y esa es una espinita que tengo ahí, que estoy ya apuntada en la lista de espera de Cool Beauty. A ver si vuelve, a ver si vuelve. A ver si Charlotte tiene a bien hacernos más, porque tan bonita ella. Tan bonita. Por eso se agotó. Bueno, vamos a rostro. Y otro producto que rescataría es este de aquí. Y es la base de Armani, la Power Fabric. Es la única base de Armani que tengo, también es cierto. Y no está muy usada, porque me gusta mucho, y es carísima. Y por eso mismo, la rescataría. Me va bien de tono, así como entre invierno-verano, ¿vale? Tiene asiento en intermedio, ahora me queda clarita, es cierto. Y para verano, no es la base que más me gusta, pero creo recordar que me costó como 60 euros. Entonces, lo rescato esto sí o sí. No pensé en ella en el principio, pero después abrí el cajón de las joyas de la corona y fue como, mejor, la coges y te la llevas. Porque claro, esta base de maquillaje me gusta mucho. Y a lo mejor en algún momento la quiero volver a comprar. Yo no digo que no. Pero de momento no estoy preparada para esa situación, entonces, la rescatamos. Es una base de maquillaje de alta cobertura, lo que tiene es que es como muy ligerita, queda muy cómoda en la piel, no sé, a mí la verdad es que me gusta mucho y me parece que las bases de Hermione tienen muy buena calidad. Aunque, probar, probar, así bien solo he probado de esta. También es cierto que no pienso que haya que hacer el esfuerzo para comprar esta base. Quiero decir que por menos dinero hay bases que están también muy bien y tienen un precio más intermedio. Eso es lo que quería decir. Aquí os voy a enseñar una cosa que yo creo que yo rescataría y todo el mundo si lo tiene lo rescataría que es esto de aquí que es el dúo de contornear de Charlotte Tilbury, el famoso... ¿Cómo se llama el nombre? Film, star, bronze and glow, iluminador, bronzer, sculpt, lo que queráis. Esto, esto es una monada. Es bonito por fuera y por dentro. Sí que es cierto que el iluminador a veces se queda un poco sutil para lo que a mí me gusta pero este color de aquí es monísimo. A mí ahora tampoco me sirve. Me queda un poquillo claro. Pero mi color de invierno tiene un tono precioso y es que no es nada cálido ni oscuro y es otra de esas cosas que además de bonito que va bien es tan caro que hay que rescatarlo. ¿Vale? Esto yo ya no me acuerdo. Yo creo que son 45 libras que al cambio de ser casi 50 euros o un poco más entonces bueno es algo que se merece que lo rescaten. Me da un poco de raro porque ciertamente el vídeo es más el maquillaje más caro que tienes en tu colección pero es que el criterio fue un poco ese. Eso y cosas que les tengo como mucho cariño y son así como especiales o tienen algo. Un poco me pasa igual que con esto que es el bronzer de Dolce & Gabbana. Este sí me queda bien de tono ahora la verdad es que en invierno me ha puesto un poco utilizarlo pero es un bronzer que me gusta mucho en calidad y fue un bronzer que recuerdo que fue caro y viene también presentadito y me gusta tanto que es como bueno es de las poquitas cosas que tengo de Dolce & Gabbana de la línea de maquillaje entonces es un poco así como que le vamos a hacer un hueco en la maleta de salir corriendo de casa porque es que es muy bonito y por ejemplo ahora me quedaría bien de tono ahora es cuando más lo estoy aprovechando en invierno tengo que ir muy 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 ligera con la brocha hay días que ni siquiera lo pongo porque con las bases más claras me queda oscuro y por si os lo preguntáis es el tono número 30 ¿vale? yo cuando lo escogí allí en el stand la verdad lo cogí un poco porque el subtono y el color me gustaba y me parecía que quedaba bonito no solo en sí por el color de piel o el color de moreno y nada viene con el pouch este y trae aquí la brochita bueno la brochita sigue ahí yo se la quité se la puse ahí nunca la he utilizado ni creo que la utilice pero parece que estas cosas que vienen así en pouch me gustan mucho y este es el iluminador de Dior ¿vale? es de la línea nude y ¿por qué rescataría este por encima de otros? un poco tiene que ver la marca el diseño porque me gusta mucho y aunque sí que es cierto que no es de los que más pongo y quizás no es mi iluminador favoritísimo de todos 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 ¿vale? ese iría en el y que volvería a comprar pero es un iluminador muy especial y tampoco creo que lo no quiero volver a comprarlo entonces tengo que rescatarlo este es el tono 001 y la verdad es que es bastante neutro no es ni tira muy arrosado ni muy adorado ni muy amarillo es una bonada estos creo que siguen en colección que yo pensaba que no pero me parece que siguen que son del lineal normal entonces poco habría que correr a rescatarlo pero si nos lo podemos llevar mejor que mejor y el siguiente producto la verdad es que es una sorpresa para vosotras y para mí porque hace poquito que lo tengo por aquí aún no había salido no me dio tiempo no subí ningún tutorial ni nada lo estaba probando todavía bien bien y es esta paleta de aquí de By Terry y por lo que está aquí es por todo bueno no tanto por el packaging porque la verdad no me emociona mucho digamos que estos no son mis colores es de la línea de verano y yo creo que puedo decir que By Terry todos los años saca una paleta de este estilo que ahora veréis es esta de aquí son coloretes viene así en tres franjas y viene dividido en dos tonos bueno pues esto venía en uno de los paquetitos de Look Fantastic y me hizo una ilusión bárbara cuando lo vi porque tengo muy poquitas cosas de By Terry pero la verdad es que todo lo que tengo me gusta no me ha pasado este vídeo porque lo otro es de edición normal y estas son de edición limitada eso sale en verano no sé cuando la vi me hizo mucha ilusión cuando vi los colores ya dije bueno usaré mucho más este lado porque es como mucho más neutro y tal este me parecía un poco demasiado en verdad estoy utilizando mucho más este lado también es cierto que es porque como ahora estoy más morena pues puedo utilizar mucho mejor estos tonos y no me dan tanto miedo y me queda mucho mejor entonces vamos a aprovechar el verano para darle este lado y ya en invierno ya usaremos ese de ahí pero me ha encantado la calidad del polvo por eso la rescataría creo que pueden ser de mis coloretes favoritos queda el polvo súper bien difuminado queda muy bonito tienen así como un efecto jugoso sin brillo pero tampoco queda mate y quedan preciosos en la mejilla me han gustado un montón duran muy bien además también porque yo tengo tendencia a comerme el colorete el iluminador sigue ahí todo el día y el bronzer también pero el colorete no sé por qué tampoco es que me toque mucho la mano la cara pero me suele quedar bastante y este una pasada aunque eso sí tengo que decir que la verdad el packaging me parece un poco no lo veo así como súper súper ojo me siento mal por decirlo pero no sé ya no solo por los colores de aquí sino que el plástico es un poco plástico normal no es como el de Charlotte Tilbury que es como súper lujoso y otras dos cositas de rostro que cuentan como dos productos por separado pero bueno se los voy a explicar a la vez porque viene siendo lo mismo son los meteoritos de Guerlain yo decía que aquí había metido algunas cosas que son por cariño porque por uso tampoco son yo tengo estos dos estos fueron los primeros que tuve fueron de una colección de navidad que me emperré en ellos porque los vi en una revista y dije yo este año los quiero este año los quiero me encantaba la polvera tiene el lazo rojo y viene así combinado en tonos de doradito claro y rojo tiene la borlita en rojo bueno voy a tener que usarlos un poco que se me están desintegrando me cacho me cacho como me he puesto los otros igual no los abro no sabéis como me he puesto perdida de polvo de este son una monada lo que sí yo no les he encontrado bien el que digas su uso algún día lo encontraré no os preocupéis y cuando no haga compartir el secreto con vosotros porque creo que no soy la única pero no les he encontrado como la superfunción o para lo que sea como de guau es que los necesitáis porque son muy bonitos yo la verdad los quería por el envase cuando los pedí y para decorar me parecen una monada son unos polos que tienen así como un poquito de brillo algunos más que otros estos por ejemplo fueron de otras navidades yo creo que fueron de las siguientes y bueno estos también es que son una pasada pero es que el envase es que se lo curran un montón y bueno estos ya son blancos y lo guay de estos es que tienen unos que vienen en forma de estrellas y yo la verdad es que hasta estoy pensando en si utilizarlos en plan de polvos para el escote o algo así que de un poco de brillo porque no me apetecía dejarlos echar a perder pero lo rescataría sí porque son ediciones limitadas ya no se pueden conseguir bueno supongo que de alguna forma estás de segunda mano o tal y bueno el primero fue regalo este no este ya me emperrello y lo pedí yo y ya solo nos quedan tres productos y los tres son de labios es sorprendente que con lo que me gustan los labiales solo he rescatado tres barras pero no sé no sentí la necesidad de rescatar más creo que con estas estoy bien surtida voy a empezar por esta de aquí que es de Charlotte Tilbury y aunque me gustan todas todísimas pues bueno ninguna es edición limitada todas las siguen haciendo y además son tonos bastante famosos no creo que lo quiten pero bueno todo puede ser y el que he rescatado es el tono red carter red porque es mi rojo favoritísimo es de la línea mate y es un labial que me encanta entonces aunque lo pueda volver a comprar la verdad además fue un regalo entonces ya tiene ahí doble puntuación me gusta mucho y yo creo que se merece ser rescatado y después los dos últimos ya fue un poco por labiales que me gustan mucho y que además son bastante caros lo que os decía no me apetece tener que volver a comprarlos porque a lo mejor pues en una base de maquillaje se gasta más pero en labiales es difícil tener que volver a comprar uno entonces seleccioné estos otros dos este es de Armani y aunque lleva menos en mi colección de maquillaje la verdad es que me gusta mucho es así un tono rosadito es de la línea Ecstasy Shine y es el tono 503 me hizo mucha gracia porque el otro día en un suplemento de estos venía pues un especial así maquillaje de verano y ponía pues que se llevaban los labiales mates venía uno de estos se llama Ecstasy Shine de mate no tiene nada es tipo bálsamo con brillito super hidratante de esto lo que os dije es que si hiciesen esto en bálsamo vamos lo compraba posiblemente tampoco nos vamos a casar así tan rápido pero posiblemente lo compraba porque me encanta la hidratación que deja en el labio es super jugosito el color es muy natural y queda muy bonito es una barrita así de diario y después la otra que rescataría es esta de Tom Ford un poco por precio y sentimiento sentimiento porque la compré en el primer viaje que hicimos a Madrid en tren porque ya había ido pero digo de así de hace poco vale y bueno pues es así un poco souvenir sentimental vale y sí porque los labiales de Tom Ford son caros carísimos es el tono 03 Casa Blanca es de los labiales grandes vale que después también tienen los Lips & Boys y bueno este lo he utilizado un montón que incluso ya no tiene la tela F sé de mucha gente que hace virguerías para que eso no se le gaste a mí me da igual la verdad hombre me gustaría que le quedase y para siempre sí pero prefiero utilizar la barra aunque es cierto que no es de las barras que más utilizo siempre la tengo ahí un poco como de más especial la reservo más y al final no la acabo utilizando pero es una barra que me gusta mucho es también así con brillo pero cubre bastante más que la de Armani vale también es muy suave yo no tengo ninguna queja en la calidad de la barra y bueno este ha sido mi resumen de los 15 productos que rescataría la verdad no me gustaría tener que rescatar ninguno vale con yo creo que el 80% de mi colección estoy muy contenta me gusta mucho pues está el 20% de cosas que a veces funcionan a veces no y de cosas que están en pruebas pero no querría tener que rescatar nada lo que sí me encantaría saber es vosotras qué producto o productos rescataréis de vuestra colección de maquillaje porque tiene que ser muy muy interesante a ver si también le ponéis un poco de sentimiento como yo seguramente sí porque yo creo que es el primero en lo que se piensa en cosas como que ya no pueden ser entonces eso hay que cogerlo sí o sí y bueno muchísimas gracias a la personita que dejó el comentario no apunte tu nombre me arrepiento un montón porque me gustaría darte las gracias más públicamente que así pero muchas gracias por la idea del vídeo tenéis últimamente unas ideas muy muy buenas me ayudáis un montón somos un gran equipo y nada más yo ya me voy a despedir por hoy esta vez sí es muy importante que os suscribáis porque la semana que viene la semana que viene bueno va a ser una fiesta la semana que viene subo vídeo todos los días quien dice todos creo que me puse para librar el sábado o el viernes también todos turísimos no puede ser porque no me da la vida pero casi todos vale entonces estáis ahí atentas vais a estar atentas porque llevo los tres o cuatro últimos vídeos pidiéndoos por favor que estéis atentas para que me los veáis y sirvan de algo tanto esfuerzo porque es un chollo es un chollo yo me lo paso muy bien y lo hago encantada pero lleva su trabajo entonces nada más ahora sí que ya me voy os dejo por hoy y mañana vais a tener vídeo nuevo así que nos vemos mañana espero que tengáis un muy feliz día chau 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 chau